Supongo que entre esos 2.900.000 funcionarios los habrá del PSOE, del PP, de Podemos, de todos los partidos y colores políticos. Pues eligen la sanidad privada. Eligen ISFAS, MUJEJU, MUFACE, ADESLAS, ASISA, SANITAS. ¿Por qué? ¿No será muy difícil que alguien después de saber ese dato, que es un dato objetivo, se pregunte por qué? ¿Por qué? Ustedes pregúntenselo. ¿Por qué los funcionarios de este país, a los que les ofrece ser atendidos por la sanidad estatal o por la sanidad privada, eligen la sanidad privada? ¿Ustedes han visto a algún responsable político hacer un esfuerzo por explicarle a la gente cuánto cuesta una cama gestionada en un hospital estatal o esa misma cama gestionada en un hospital privado? ¿Por qué? Porque aquí no se tratará de ideología, supongo, se tratará de que cada vez tenemos más necesidades. Hay una demanda creciente que tiende a infinito, porque el coste es cero, y los recursos y los medios que tenemos para atender a esa demanda, que son limitados. Es más, que lo normal es que vayan a menos, a menos los recursos y a más la demanda. ¿Alguien ha hecho un esfuerzo por explicar públicamente cómo se va a resolver eso? ¿Cómo no lo han hecho para explicar cómo vamos a pagar las pensiones con el mapa demográfico que tenemos en España? ¿Cómo las vamos a pagar? ¿Alguien ha hecho el esfuerzo por decir cómo le vamos a pagar los 4.500 millones a los vascos del déficit que tienen de pensiones cada año? Que son 4.500 millones de euros. ¿Cómo se los vamos a pagar? ¿Y el que tienen en Cataluña, que son más de 11.000 millones, según explicaba José Ramón Riera el otro día, ¿cómo los vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a hacer todo eso? Es decir, ¿hay alguien que se dedique, si la sanidad y la educación son las columnas básicas de una convivencia en paz, en justicia, en libertad, del progreso, de ese welfare state, de ese, digamos, estado de bienestar del que nos hemos llenado la boca de presumir? ¿Y que en este momento nos da listas de espera en algunas comunidades o demás para ser operado de 135 días? Que hasta donde yo sé son más de cuatro meses. En operaciones que muchas veces cuando llega la operación ya estás muerto. Ya el cáncer se ha multiplicado en los problemas. El cáncer.